¿Qué pasa mis secateretes como están hoy? Les traigo de nuevo este hermoso jueguito, pero esta vez nos comeremos todo el planeta como unos gordos calamares, así que prepárense panzones. La última vez hicimos el nivel del gatuno, así que como pueden apreciar, vamos a hacer el del pulpo, o calamar, como le quieran decir ustedes. Así que vamos a seleccionar y comenzaremos a jugar de una vez, espero podamos lograr comernos todos mis gorditos jajajaja. Ahora si mis capos vamos directo a pasarnos los niveles, como ya sabemos y aconteció en lo pasado tenemos que completar las estrellas, así es, esas jodidas estrellas pero que le haremos, vamos a completar todas claro que si, comienza el cómic, tenemos un pulpo feliz nadando. Después por alguna razón nos cae en la cabeza una lata de lo que parece ser, no lo sé, un refresco, seguido de eso comienza a llover basura, malditos cochinos quien está haciendo eso, nosotros como unos capos salimos a ver quien chingados está lanzando la basura. Ah, son todos los humanos, botes, y helicópteros que están contaminando, ahora si, un pulpo loco. Perfecto mis macacos, ahora si vamos a comenzar con esto, comemos primero basurita como las llaves de la lata de los refrescos, no sé como se llaman pero eso. Vamos tomando tamaño, lo que vi es un tiburón creo que si, por el momento lo ignoraremos y concentrémonos en aumentar nuestro tamaño porque parecemos un charal en lugar de un kraken, que es a lo que insípido ser en este video panas, vamos por aquí también. Unos cigarrillos más y conseguimos todo. Tendremos que comernos toda la basura del océano, para ser el pulpo más poderoso del mundo, vayamos a la superficie, y comamos más basura, estas tapitas pueden matar a millones de animales marinos, así que les estamos haciendo un favor a todos los seres marinos, somos unos salvadores, unos cuantos plastiquitos más y aumentaremos nuestro tamaño, ya podemos comer estas envolturas de dulces, hasta esos pescados pero eso no se hace. Perro no come perro, han escuchado ese dicho mis panas, miren los ojitos de mi pulpo, sigue toda su comida con ellos, aaaajaja se ve muy gracioso, recuerden esquivar a nuestros amigos marinos, tratemos de que nuestro pulpo no se coma a ellos. Vaya que si hay mucha basura en esta playa, que clase de gente vive aquí, comámonos uno de esto y también otro de eso, whatafag ya me comía unos pececillos, les dije que trataría de no hacerlo, pero no que no lo haría, así que solo salvaré a alguno de ellos y los demás tendré que comérmelos. Lo siento trucazo que pude hacer con todos esos vasos de café, son bastantes, aparte de cochinos son unos adictos a la cafeína, bueno vayamos por unos peces más y veamos que más hay en las profundidades de este mar, unos cuantos pececillos para crecer grandes y fuertes, y unos cafecitos para andar al 100, bueno. Vamos sigamos comiendo algo de esto y un poco de esto, dice que nos comamos a ese pescado, veamos si no nos hace daño, cuando éramos más pequeños y no le acercábamos nos hacía daño pero ya no es así, acabemos con ellos, ya veo más limpio esto, ya veo más pescados que basura, acabemos con esas bolsas de plástico para que ya quede limpia esta parte. Mi pulpo está pensando como terminar con toda la basura de este mundo, será acaso que tendrá que exterminar a toda la tierra, como ha pasado en los juegos anteriores, ok salgamos un poco a la superficie y traguémosnos a esta ave, aquí nadie se salva del pulpo asesino, ni la basura, ni los animales marinos, mucho menos, con menos, 2472. Bueno continuemos, somos pequeños de nuevo, muy miniaturas, e indefensos esos tiburones nos quieren comer, bueno parecen más delfines que tiburones, desgraciados, malagradecidos yo solo quiero terminar con la basura del océano y ellos nos están atacando, no nos dejan hacerlo libremente. Lo siento mucho compañeros peces, pero por el momento es lo único que puedo comerme, bueno ya podemos comernos estas algas moradas también, hasta retretes hay en este océano, que asco yo no me quiero comer eso lleno de popó, los delfines nos están haciendo competencia y también se están comiendo a los peces, ya quiero crecer lo suficiente para poderme comer a esos infelices, bien ya podemos comer latas, siiii, y ahora también a los delfines malditos, esto es bueno panas ya no tendremos quien nos maldice. Estamos arriba de la cadena alimenticia de nuevo, hasta la próxima pecesillos, amigos ya pasamos otro nivel, veamos que es lo que tendremos que comer en el próximo, ok tenemos esta botella, una cuchara, y hasta unos calzones, lo que no podemos comer, ya saben, los peces, bueno ya estamos por aquí y ya vi unos tremendos calzonotes, y también pecesillos pero mejor comenzaremos comiendo unas cuantas cucharas, hasta crecer un poco más, de hecho es lo único que podemos comer por el momento, vengana, ahora si, vean los ojos del pulpo, de que watafag ya tendré que comérmelos, bueno ni modo unas cuantas latitas, recuerden que los peces son amigos, no comida, así que evitémoslos, calzón, cuchara y botella y pasamos a otro nivel. Agachate y conocelo, agaprate Pasamos con 3562, vamos mejorando, bueno una vez estamos en este inmenso océano, y ahora para comer tenemos estos conitos, pero no podemos comernos esos aún, así que vayamos a explorar a ver, que es lo que si podemos comernos, Somos bastante pequeños miren, no encuentro nada por acá abajo, veamos en la superficie para ver si encontramos algo, watafag pero que gran salto hice, nos marca que ahí está nuestra comida y adiven que son, así es calzones, aaaah regresa al agua pulpito te está secando, vamos ya no puedes y arrastrarse, que bueno que lo logramos, ya se me hacía que no llegábamos, Más calzóncitos y conitos en la isla desierta para nuestro pulpo, ya logramos crecer un poco más mis panas, y damos unos saltos bien chidos, vamos comámonos estos conos rápidos, si no pulpín se va a secar, ay nooo ya se andaba secando, se comenzó a ser demasiado lento, mejor vayamos al océano a buscar, calzón, calzón y puro calzón, que funados estamos ni una estrella alcanzamos a ser, 5, somos demasiado pequeñitos otra vez, Oh miren ahí tenemos a un humano, veamos que pasa si nos acercamos, maldito me quiere cazar, ayuda hay muchos de ellos, están detrás de los peces también, y para variar no nos sale nada para comer y crecer lo suficiente, para devorarlos a todos y a sus lanzas asesinas también, intento salvar a los pescados, pero la flecha me indica que no los tenemos que devorar así que ni modo, oh my god, esto no me gusta nos están hiriendo mucho esos buzos con sus lanzas, Saben que es lo peor, que estos malditos también matan a mi comida y no puedo crecer, porque los matan a ellos y aparte nos atacan a nosotros, estoy harto ya lo verán, mis panas ya logramos crecer lo suficiente, pero aún no podemos comernos a los buzos, tenemos que seguir esquivando sus lanzas y comiendo estos pescados, siiii, ya nos podemos comer a esos malditos, y con ese último bocado de humano logramos pasar al siguiente nivel, hasta que lo logramos, Por fin pudimos obtener una estrella, y casi los 5000 puntos, cada vez vamos mejorando más, ok pulpin no está tan pequeño esta vez, salgamos de aquí para comernos estas latas, y también vayamos a la otra isla por las que nos faltan, estoy demasiado gordo como para subir, malditaso no puedo pasar de aquí, me cuesta mucho trabajo, carajo vamos pulpin vuelo, ok ya pudimos, mis panas ya creció más el mapa, exploremos para ver que más podemos comer además de las latas, Saltemos para alcanzar esas que nos faltan, buen salto mis panas, ya crecimos más, recuerden que no podemos durar mucho fuera del agua, que nos secamos, vayamos por unas cuantas más latitas, y más latas, puras latas pero que carajo que ya me salga algo diferente maldita sea, Que es eso ahí no, unos retretes con poposita, prefiero las latas a eso, wow ya crecimos más y el mapa una vez creció, vamos a terminar comiéndonos toda la playa completa, y sus islas a los alrededores, unos carros abandonados porque no, para crecer grandes y fuertes, Mis panas un nivel más logrado, pero no hicimos ninguna estrella esta vez, que vergüenza, pero en este nivel no había nada más que latas, yo necesito más nutrientes para crecer, somos pequeñitos de nuevo, comámonos estas rocas, bueno mejor vayamos a ver que tanta basura hay aquí, Ay no, un tiburón, pequeños tenemos que salir a la superficie a comernos a esos pajarracos, unos saltitos para alcanzarlos y la comida está lista, brinco muy alto mis panas, Aaaaaah ahí está el tiburón otra vez, y esos malditos buzos de nuevo aparecieron en mi vida, mejor vayámonos al fondo para ver que comida encontramos acá, Lo siento pececitos pero necesitamos crecer para desaparecer a esos malditos buzos que solo me molestan a mí a ustedes, vaya que crecimos rápido esta vez, Devoremos de una vez por todas a esos malditos, ya somos más gordos ya no podemos saltar tan alto, pero no hay mucho que comer allá arriba, mejor vayamos al fondo del mar, Que extraño como llegaron tantos carros al fondo del mar, he visto más carros hundidos que un barco, fue de que vamos al mar y oh cielos me hundo, Panas me desvíe ya somos pequeños de nuevo, pero podemos seguir comiéndonos a los buzos, ya estamos en las grandes ligas ya hasta nos salieron tiburones ballenas, Y unos barcos flotantes, hasta un helicóptero se vio ahí arriba, que vean quien es quien manda en esto, Fuah, asaltemos con todas nuestras fuerzas para poder hundir a estos, comámonos a este tiburón porque no un pequeño postre antes de la buena merienda que nos darán estos barcos, Unos buzitos también y el helicóptero no veo porque no, creo que aún no podemos comernos a los barcos, solo a los helicópteros, Nos hacía falta ese helicóptero para poder comernos a los barcos, nos volvimos a ser pequeños pero no creo que tan pequeños, Ya que podemos comernos barcos y hasta helicópteros, ya estamos cerca de la isla, vayámonos mejor al fondo para ver que es lo que encontramos, Y hay muchos tiburones, millones de tiburones ballena, comámonos a todos, mis panas de donde salieron tantos de estos WTF son muchos, Ya estamos muy al fondo, vayamos a la superficie de nuevo, miren un barco de desechos, vayamos a hundirlo también a ver si logramos que se volte, No pudimos hacerlo pero si nos pudimos subir arriba de él, no estamos lo suficientemente pesados para hundirlo, Mejor vayámonos al fondo a comernos estos bloques, y guau ya crecimos y nos pudimos comer ese barco de desechos, Así logramos pasar un nivel más, sin estrella pero ya lo pasamos, Estamos de nuevo en el mar con estas corcholatas de plástico, y somos pequeñitos otra vez, como en, más basura podemos comer, Va de nuevo con las cucharas, popotes y estos pequeños pescados, ya crecimos ya podemos comer de nuevo los vasos de café y unas botellitas de vino, Hasta calzones otra vez hay, pensé que ya había terminado con todo este tipo de basura pero hay demasiada de esta, Bueno de nuevo estamos comiéndonos a estas gaviotas, echemos unos saltitos para exterminarlas a todas, Y terminar ahora si con toda la flora y fauna de esta isla, hasta la próxima pescados, en mi panza vivirán mejor, Esos vasos de café parece que me están llamando para que me los coma, así que me los voy a devorar, Somos pequeños de nuevo, pero volveremos a crecer y ya verán, seremos los más poderosos de la tierra, Esto va a estar fenomal, ya verán que al final los voy a sorprender con el nivel que tendré y lo grande que seremos, Hay millones de gaviotas, así como había tiburones ahora hay de estos pajarracos, miren como brinca pulpín, Cuando es pequeño es muy ligerito, mejor vayamos que nos hacen muy infelices, ok también hay globos aerostáticos para devorarlos, WTF, vieron que tan alto brinco mi pulpo, ajajajaj, casi me salgo de la atmósfera de la tierra, Miren también podemos comernos esas bombas, o no tengo idea de que sean esas cosas, o serán barcos submarinos, De que le ven cara a ustedes mis panas, yo de submarinos ya los vi mejor, después de terminar con todos ellos nos hicimos chiquitos otra vez, Pero aún tenemos mucho que comer, hay demasiados globos en la superficie de la playa y también hay millones de esos submarinos, Ya veo más limpio todo el océano, ya no hay tanta basura ni pescados, aaaah, estamos exterminando a la tierra como en los juegos anteriores, Solo que no veo que mi pulpo crezca tanto como los otros animales con los que hemos jugado, que es eso que nos comimos, Parecía como paja, que hacía un pedazo de paja en medio de la playa, que extraño fue eso, Pero mis panas completamos este nivel también ya y con esto logramos desbloquear otro mundo, en este, como de zoológico, En el próximo video lo averiguaremos cual será el que extermine al mundo, Mis panas si les ha gustado el video no olviden dejar su likecito, y suscribirse, nos vemos en el próximo juego, shauuuu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!